¡Suscríbete al canal! En México, Tenochtitlán, tuvo la fortuna de ser hospedado en el suntuoso palacio de Axayacatl, por el entonces emperador de México, Moctezuma. Durante su estancia en el palacio, Cortés descubrió la existencia de un enorme tesoro consistente en miles de objetos del más preciado metal para él, oro. Y desde ese momento fue su principal objetivo el hacerse de dicho tesoro. Cuando los españoles decidieron huir de Tenochtitlán, cargaron sus bolsos y equipajes con la mayor cantidad de oro e intentaron escapar. Pero fueron acorralados por los indígenas en la conocida Noche Triste y dejaron caer el tesoro en los canales alrededor del sitio. Después de recuperar el mando y someter a los aztecas, trataron de localizar el paradero del oro. Fue entonces que los pies de Cuauhtémoc fueron untados con aceite y encendidos, pero ni así lograron obtener una confesión de su boca. Desde entonces, el paradero del oro de Moctezuma ha sido el más discutido e investigado por los historiadores e incontables cazadores de tesoros, sin lograr dar con él. Pero existen algunas teorías acerca de su destino. Algunas fuentes mencionan que el tesoro llegó a España con una de las hijas de Moctezuma llamada Zipahuasin, y fue completamente gastado por el hijo de esta, Guillermo III, de Grau Moctezuma. Otras fuentes citan el 25 de marzo de 1981 como el día en el que el entonces presidente de México, José López Portillo, anunció de manera pública y oficial el descubrimiento de una parte del tesoro. Pero el tiempo transcurrió desde el día del hallazgo, y el silencio se mantuvo, y jamás se volvió a saber del paradero del oro, ni de la veracidad de este descubrimiento. Otra de las teorías es que muchas de las joyas salieron por San Juan de Ulúa, pero las naves sufrieron un naufragio alrededor de 1528. De este naufragio provienen las llamadas Joyas del Río Medio. ¿Fue el tesoro de Moctezuma solo una leyenda? ¿Realmente lograron sacarlo de tierras mexicanas y despilfarrarlo en el extranjero? ¿O tal vez fue descubierto y mantenido en secreto? Por lo que resta de la historia, el tesoro de Moctezuma seguirá siendo un caso sin respuesta. Y lo será siempre. Por lo pronto, no voy a ir a buscar más casos sin respuesta.